Bueno, primer caso. Mujer de 55 años la atendimos en el hospital, en el hospital Loaiza, en la hora del procedente de Tingo María. Yo la atendí por consultorio del hospital Loaiza el día 21 de octubre del 2017. En consultorio generalmente los pacientes te dicen las molestias de manera desordenada. Yo lo ordenaba acá. Básicamente ella llegó al hospital porque tenía un temor. ¿Por qué? Porque tenía un dolor en el pecho. Y generalmente, ¿qué piensan las personas cuando tienen un dolor en el pecho? Cualquiera poderla esconder. Claro, un infarto. Independientemente de la edad. Hemos visto gente de 20 años, 30 años, etcétera, etcétera, que es muy poco probable que tengan un infarto. Claro, nunca hay cosas, digamos, totalmente, digamos, que nunca va a pasar en un paciente joven. Y hemos visto una charla, no sé si alguna recuerda, ¿no? De un paciente del programa, ¿no? Que tuvo un infarto y les pusieron dos esténs a los 35 años. Entonces, pero bueno, ¿no? La mayoría de gente tiene interiorizado que cualquier dolor en el pecho puede ser un infarto. Aún así no tengan hipertensión, o si no tengan diabetes, o si nunca hayan tenido dolor de pecho. Eso es lo que le preocupaba. Pero los dolores de infarto generalmente no son detrás del esternón, ¿no? Sino generalmente son más lateralizados a la izquierda. Igual, ¿no? Habría que investigar más eso. Este dolor era intermitente, ¿no? Tres veces por semana. Ella, como cualquier tipo de dolor, o cualquier persona que tiene dolor, toma un antitramatorio, ¿no? En ese caso, ibuprofeno, pero no le calmaba. Tenía falta de aire cuando caminaba, también eso la preocupaba, ¿no? Pero no tenía ni dolor de cabeza, ni hinchazón de las piernas. Le sacamos un dato después, ¿no? Cuando ya más o menos preguntándolo, nos alejaba, ¿no? El diagnóstico de un infarto. Si tenía un síntoma de pirosis, es un síntoma de reflujo astroesofágico, que es que tiene una acidez en el epigastre o detrás del esternón que asciende hacia la garganta. Una acidez, ¿no? A las personas, la mayoría, le llaman vinagreras. Entonces, con esos datos ya sugería otro problema, ¿no? Y además un problema esofágico, de reflujo, dispepsia, más que un problema cardíaco. Pero dentro del examen físico que le hicimos, le encontramos una presión elevada, tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. Si bien el examen físico era normal, el corazón, los pulmones, pero ves, tenía 81 kilos para una talla de unos 56 metros. Y como ven ahí, no tenía antecedente de hipertensión arterial. Nunca le habían tomado la presión elevada en ningún momento que hubiera ido a algún lugar a atenderse. Pero esta vez sí, ¿no? Y eso a pesar de que ella no consulta por dolor de cabeza, por mareo, que es lo clásico, ¿no? Que piensan la mayoría de personas cuando sospechan que tienen presión arterial elevada o hipertensión arterial. Entonces, primera pregunta. En este caso, ¿no? Que tiene dos valores de presión arterial en ambos brazos, como ven, son distintos. De acuerdo a la clasificación de hipertensión de la guía que manejan ustedes, en el programa, ¿qué grado de hipertensión tiene? Esta es la votación. Casi el 60% ha respondido correctamente, pero hay un 37% que ha respondido hipertensión grado 1. ¿Qué conocimiento nos refrenda este caso, que tiene un valor mucho más alto en un brazo que en el otro? Piensen en simple nomás. Es algo que deben hacer simple, ¿no? Según el caso, acá tiene en el brazo izquierdo, en el 141 y en el brazo derecho, 168. Alguna vez escuché, ¿no? Y no sé con qué conocimiento, ¿no? Que la presión arterial se debe tomar en el brazo izquierdo porque está más cerca al corazón. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si solamente le hubieran tomado a esta paciente la presión en el brazo izquierdo? Obviamente estas medidas yo las hice en el mismo momento, ¿no? No es que yo esperé, digamos, que 5 minutos, 10 minutos hasta que la paciente se tranquilice y después le tomé la presión en el otro brazo y fue menor. No, no, no. Así no es. Es en el mismo momento. De medir los dos valores. Esto del ejemplo del brazo izquierdo es relativo, ¿no? Solamente les estoy mencionando una razón por la que me dieron. Yo diría que se inventaron para decir que solamente le dieron la presión en un solo brazo, ¿no? Pero la realidad y de cuántas serán, pues, presiones arteriales porque hubo unos 2 o 3 años que yo empecé a hacer esto, ¿no? Quise hacer un trabajo de investigación, pero siempre te gana algo, ¿no? O sea, lo que hice fue medir a todos los pacientes la presión en los dos brazos. A grandes rasgos encontré mucho, un porcentaje regular de diferencias. Este era uno de los extremos, ¿no? A veces la diferencia era de 6, de 8, una de 10 en promedio, ¿no? En la sistólica. Y, pues, ¿no? Detectí que esto es, o era una falacia, pues, ¿no? La presión de esas actividades deberían ser iguales, pero no en todos son similares. O no son iguales en ambos brazos, pero no tiene nada que ver con que sea el lado derecho o el lado izquierdo. Era indistinto. Las personas eran cualquiera de los dos. Cuando había diferencias, podría ser cualquiera. Pero si yo solamente lo hubiera tomado porque en la cola del consultorio había 20 personas más y ya eran las 10 de la mañana y para ahorrar tiempo yo lo hubiera tomado solamente en el brazo izquierdo, hubiera obviado tomarle la presión del brazo derecho en la cual, al menos en esta paciente, la tenía más de 20 milímetros de mercurio elevados. Entonces, podemos ver la evolución, pero, por ejemplo, ¿no? Le hubiera, si fuera esta paciente hipertensa y estuviera tomando tratamiento, le hubiera dicho, ah, no, mejor puede ser el estrés, contrólese, por ahí le puede bajar. No está a 142, no, casi en el valor objetivo. Entonces, no hagamos nada. Pero, no, pues, ¿no? Si ella estaba tomando su tratamiento, realmente tenía 168. En ese caso significaría que el tratamiento que estaba recibiendo era insuficiente para controlar su presión. Ahora, es cierto lo que dice Nora, ¿no? Efectivamente, que en cualquier estrés, dolor, molestia, ya lo hemos hablado varias veces antes, se puede elevar la presión, ¿no? Cualquier estresante, trabajo, en la casa, no solamente dolor, puede hacer elevar la presión transitoriamente. Si nosotros resolvemos ese problema, calmamos su molestia, en este caso, como les digo, ¿no? Estaba tensionada, no solamente por el dolor, sino porque pensaba muy probablemente que ella tenía un infarto. Y eso a cualquier persona lo estresa, ¿no? Pero en el otro escenario, como les digo, de alguien hipertenso, en tratamiento, yo me hubiera quedado tranquilo y lo hubiera citado en un mes o meses, sin embargo, se iba a ir con 168 de presión arterial, ¿no? Entonces, esto refrenda la importancia de tomar, por lo menos en la primera consulta, la presión en ambos brazos. Y en adelante, si es que yo ya veo a ese paciente continuamente todos los meses, yo ya no tengo que tomarle en los dos brazos, solamente le tengo que tomar en el brazo que está más elevado. En este caso, sería el brazo derecho. Ok, muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer, como les digo, es aunque respondan correctamente, tienen que sustentar su respuesta siempre. Entonces, esto es lo que dice la guía, pues, ¿no? Bueno, para la guía americana son otros valores, pero vamos a tomar esta guía europea, que es la que usa en la clínica, que define los brazos, ¿no? Óptima es el ideal, ¿no? La presión desarteriales de todos modos debería ser menos de 120-80. Se puede aceptar en este caso, para la guía europea, como normal hasta 100, menos de 130. Como normal alta, menos de 140, ya se define hipertensión como más de 140, grado 1. Hipertensión grado 2, más de 160. Hablamos de sistólica solamente. Hipertensión grado 3, más de 180. Mayor o igual de 180, perdón. Pero nosotros también podemos encontrar un escenario en que un paciente puede tener 130, pero tiene 100 de diastólica. No creo que sea raro para ustedes haber tenido ese escenario. En ese caso vale, como ven acá es O, en ese caso vale la presión mayor. O a qué grado, perdón, corresponde la presión más elevada. Si yo tuviera, o un paciente tuviera 130 con 100, no es normal alta. O sea, es hipertensión arterial grado 2. Y viceversa, yo puedo tener 180 con 90, no es grado 1, sino es grado 3. Ahora, si fuera solamente 180 con 70, sí, solo sería hipertensión sistólica aislada. Tiene que ver por eso siempre, no solo la presión sistólica, sino también la presión diastólica. Entonces, la seguimos a una segunda consulta. Le dimos tratamiento como reflujo con omeprazol y metoclopramida. No le dimos tratamiento para la hipertensión arterial. Solo le dijimos que haga dieta baja en sal y baje de peso, dejando de comer en la noche. Pero habitualmente la controlamos en promedio a las dos semanas. A las dos semanas la controlamos y en dos semanas, miren, bajó un kilo. Y ya no tenía ninguna molestia. Obviamente estaba más tranquila. Y habiendo bajado un kilo, no teniendo dolor, ya obviamente es imposible que ella pensara ya ahora que tiene un infarto. No le hemos dado ningún tratamiento para el infarto. Su presión ya había bajado a 124.60. Igual le tomamos exámenes auxiliares, ¿no? De todas maneras, es una paciente obesa que había sospecha de hipertensión arterial por estos primeros valores. Y teníamos que descartar otro daño, ¿no? Y en esta paciente se encontró una glucosa elevada, más de 100, una glucosa elevada un poco elevada también, 6.1. Pero no cumplía criterio de diabetes, una creatinina de 0.7, calculando para su peso y su edad una tasa de filtración glomerular en más de 100, o sea normal. Un LDL un poco elevado en 124, triglicéridos normales, HDL en 51, hemoglobina y hemograma normal. Mal. Entonces, ahora les pregunto, ¿esta paciente qué grado ahora de hipertensión tiene? Casi la misma pregunta, solo que han cambiado las variables, ¿no? La misma paciente. Estas son las respuestas hasta ahorita. A pesar de haber hablado hace un poco menos de 5 minutos, no, pero bueno, ha cambiado, ¿no? El 91% ha respondido correctamente, ¿no? Volvamos al valor, ¿no? Si tiene ahora 124 con 60, 60 estamos acá en óptima, pero ojo, esto es también con una presión menor de 120. En este caso tiene 120 con, perdón, 124 estaría dentro de este rango, por lo tanto tiene una presión arterial normal, no normal alta y no hipertensión grado 1. Ahora, obviamente estamos preguntando en este momento, en la segunda consulta, ¿no? Ahora, habrá disyuntiva, ¿no? Por eso hay dos personas que han marcado distinto, ¿no? ¿Por qué si antes tenía 168 y ahora tiene 194? Ya hablamos algo de eso, ¿no? Porque se ha manejado el estrés de pensar que tiene un infarto y se ha manejado el dolor que tenía, ¿no? Que al final era por reflujo y que mejoró como me presó el índice de autoplamida. Pero, ¿qué hacer en esos casos? Esto ya es de la guía 2020, ¿no? Puedo responder esa pregunta. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, acá, cuando llegó en 160 con 100, tengo que confirmar eso, no es que de frente yo, a la primera, y sobre todo con un escenario como el que le hemos dicho, ¿no? Que tiene dolor, estrés, preocupancia, etcétera, etcétera. Tengo que primero tratar ese problema. Y luego reevaluar. No va a pasar mayor cosa, salvo que detecten que tenga algún síntoma efectivamente de infarto, de stroke, de ACV, etcétera, etcétera, ¿no? No es la mayoría de casos. Entonces, yo lo puedo citar dentro de los siguientes días, o a más tardar, diría yo, 10 o 14 días, obviamente resolviendo el problema, ¿no? Porque obviamente no tiene sentido que si yo no lo trato, ¿no? Y la dejo con dolor, igual estrés, va a estresar más, ¿no? Porque no me resuelto el problema, ¿no? Yo puedo seguir pensando que tengo un infarto. Y vamos al otro extremo. Y si la presión arterial está en menos de 130-85 en esta guía, yo puedo con tranquilidad tomarle la presión más espaciada, quizá un poco más cerca si es que tiene factores de riesgo, uno que ya vamos a ver más adelante. Y si está entre 130 y 160, hay que descartar efectivamente acá, según lo que menciona, una vez que tenga hipertensión bata blanca o hipertensión enmascarada. Lo cual pueden hacer con que el paciente se mide en domicilio con propio tensiómetro. No sé si ya harán ese... Tendrán ustedes ya esa conducta ahora en los pacientes, como en este caso, que amerita. O pueden pedir un mapa, ¿no? Que es ya algo... Una prueba, ¿no? Ya con una máquina que le dé la presión durante 24 horas. Y si no, también pueden citarlo, ¿no? También como esto, ¿no? Pueden citarlo en otra consulta y evaluar la presión ustedes mismos. ¿Y qué es hipertensión bata blanca? ¿Qué es hipertensión enmascarada? Esto es la, digamos, diferenciación. Esto es de la guía canadiense, antes de la guía americana, pero toma los valores de la guía europea, ¿no? 140 de sistólica, tanto en la oficina, que es en el consultorio, o en el ambulatorio. De 100 a 200, pero el corte es 140. Y acá en ambulatorio el corte es 135. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo tengo en el consultorio menos de 140 y tengo en presión ambulatoria menos de 135, el paciente tiene presión arterial normal. Pero, si yo tengo presión arterial en el consultorio más de 140 y va a su casa y se mide y tiene menos de 135, por ejemplo, 120 en la mayoría de tomas, eso es lo que se llama hipertensión bata blanca, que, por X razones, uno de ellos es estrés. Cuando va al hospital, no hablemos solamente, el término es bata blanca, pero no necesariamente tienes que estar con una bata blanca para que el paciente se estrese en un hospital. Entonces, en el consultorio, o sea, con enfermeras o con técnicos, que algunos consultorios trabajan con técnicos también, o con médicos, y no solo hablo de clínicas, sino también del hospital, sobre todo, si le encuentra la presión arterial ahí alta y en su casa está normal, eso se llama hipertensión bata blanca. En el caso que ustedes encuentren en el consultorio presión arterial elevada, más de 140, y en su casa también presión arterial elevada, más de 135, eso es lo que realmente es un paciente hipertenso, que mantiene la presión arterial elevada todo el día. Y esos pacientes son los que tienen riesgo de tener un evento cardiovascular, por lo tanto, amerita un tratamiento, un tratamiento antipertensivo, para disminuir los valores de presión arterial y disminuir los eventos. Pero hay otro escenario también que no es infrecuente, solo que no se busca. ¿Cuál es? Que en el consultorio nosotros, o ustedes mismas, le tomen la presión arterial a su paciente y la encuentran normal. Y ustedes van a decir, sí, está controlado, si va a tomar su pastilla, no va a pasar nada. Pero, no le dicen que se tome la presión arterial en su casa. Y en algún momento que se lo dicen, la encuentran elevada. 140, 160, 180, eso a veces se detecta en el mapa también. Como le toman en 24 horas, la consulta dura 5 a 10 a 15 minutos máximo, en la mayoría de casos. Y no les dicen que se mida en su casa. Y en su casa tiene presión elevada. Y esto tiene consecuencias, que ustedes diferencien esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es los eventos, el número de eventos. Ojo, no estamos hablando solo de infarto, ACV, también de muerte. Que el paciente se muera por hipertensión. Entonces, el número de eventos en una persona que no tiene la presión elevada, ni en su casa, ni en el consultorio, es 10, para ponerlo acá. Ojo, no es cero, o crean que alguien que no tiene hipertensión no le puede dar un evento cardíaco. Estamos hablando acá solo de la variable hipertensión, o de tener otras cosas. En el caso de que tenga hipertensión de bata blanca, esto sube un poco nada más. Sube a, digamos, 12%. No es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque, como les digo, el tiempo que pasan en el consultorio, en el hospital, es muy corto. Es muy corto. Pero miren, obviamente el paciente que tiene una presión arterial, vuelvo a ponerla, el cuadro. Tanto en el consultorio, como en su casa, elevado, que es hipertensión verdadera o no controlada, que es esta, tiene más del doble de eventos por año. 25. Pero miren acá, el paciente que tiene la presión en el consultorio, todos los meses que va al programa, ustedes le encuentran la presión normal. Menos de 140. Pero en su casa va, y se mide la presión en 150, le dicen, ah, no, es por la edad. No, así no, así está bien. No, que ya va a bajar. ¿Qué pasa? Tiene una tasa de eventos, inclusive mucho mayor, hasta de 30. ¿De qué? De tener un infarto, de tener un ACV, de que le amputen la pierna, o de morirse. ¿Por qué? Simplemente porque no le dijeron que se mida la presión arterial en su casa. Cada paciente es individualizado siempre. Las guías ayudan a controlar a la mayoría de pacientes, pero cada paciente en particular tiene que tomar muchas veces decisiones individualizadas. Ok, entonces, si es que deciden tomar la presión ambulatoria, puede ser, como le digo, que el paciente se tome mismo en domicilio, y tiene que tomar un promedio. Y, ojo, eso también va por el tema de que no es un solo valor. Es un valor en promedio. Puede ser mañana, tarde y noche, porque no es que todos los días va a la consulta, bueno, y de ahí sacamos un promedio. Puede ser diurno, puede ser nocturno. Por ejemplo, se midió a las 8, 10, 12, es el promedio del día. En un momento tuvo 120, después 140, y después 130, el problema es 130. 140 el problema. Y en la noche es similar, o en la noche debería bajar la presión. Tuvo 120, 125, 130, y por ahí 160. Tiene que ser el promedio. El promedio de, tanto la sistólica como la diastólica. Y si le quieren tomar un mapa, aunque es más caro, los valores son diferentes. Para la noche 120, el promedio de 103. Para el grande rago, 135 para la sistólica, es una presión arterial, para los pacientes que se pueden tomar con un tensiómetro digital. Y en la consulta igual, 140 o 90, lo que ya vimos. Ok, siguiente pregunta. Ahora vamos a repasar, lo que ya hemos visto como 20 veces creo, espero que ahora sí haya un consenso entre todos, todas. En este caso, pero ya al final, ya con los valores de colesterol, sabiendo que no fuma, la edad, mujer, con esa edad, cuál sería su score de riesgo según el score. Ok, entonces, todos han respondido 23, porque el 35% respondió correctamente. Ahora vamos a analizar el caso. Entonces tenemos, esta es la pregunta, una mujer de 55 años, perdón, no tenía antecedentes, es obesa, no fuma, no tiene molestias ya en este momento, ya su presión está en 124, 60 y el colesterol total está en 192, que quizá por ahí se hayan sesgado. La tabla del score no tiene el valor de colesterol en miligramos por decilitro, sino en milimoles. A grandes rasgos se lo dije también la vez pasada, tienen que dividirlo entre 39, y en este caso casi cae en 5. Entonces, si vamos a 55 años, estamos acá, es mujer, no fumadora, estamos casi acá en verde, pero, pero, no es que color verde significa riesgo bajo, simplemente acá lo han coloreado por un tema de ordenar mejor, ¿no? Riesgo bajo, ¿qué significa en score? Un porcentaje de riesgo, ¿de cuánto? Eso lo hemos repetido varias veces. Porque, ojo, acá obviamente cae con 120 en 1%, en verde, eso significa que tiene un riesgo cardiovascular bajo. ¿Por qué? Ahora, hagamos el ejercicio con 168. ¿Por qué? cae en 2%, ¿no? Entre 1 y 2% que irían a riesgo bajo. Y este en verde, estamos tranquilos, no va a pasar nada. Por eso hay otras tablas en la guía, ¿no? Estas son las categorías de riesgo cardiovascular a 10 años. Solamente uno de esos criterios es el score, pero, miren acá, bajo riesgo significa un score de riesgo menos de 1. ¿Qué número es menos de 1? Acá volvemos a mencionar que tiene bajo riesgo significa un score de riesgo a 10 años menos de 1%. ¿Qué significa eso? Un score de riesgo ¿de cuánto? De 0% ¿y cuánto tenía la paciente? 1%. Entonces, según esto, ¿qué riesgo tiene la paciente? Riesgo moderado, ¿no? Riesgo moderado, efectivamente. Y es hasta 4%. Siguiendo esto, ya para ir adelantando datos, riesgo alto es un score de 5 a 10%. Solo con el score, ¿no? Estamos hablando. Y un riesgo muy alto es un score de 10 o más. Y hay otras variables también, Que haya tenido un evento cardiovascular, que tenga diabetes, que tenga fe amenal con tasa de filtración glomerular de menos de 30. En este caso, la paciente tiene 110, por ese lado no está. Teóricamente no tiene un evento, ahora no le hemos tomado imágenes, pero acá no interesa el tiempo de diagnóstico y perfección arterial. Esto ve a futuro y eso es lo que se tiene que manejar. Y a riesgo a futuro. Entonces, ahora, estos son unas guías nada más. Esto no es a rajatabla también, ¿no? Porque esto está validado en Europa, ni siquiera en América. Ya les dije la vez pasada que hay otro score de la AHA también. Y me parece que es un poco mejor ¿por qué? Porque te da más datos. Por ejemplo, si está tratándose para la hipertensión, si usa espina y si usa estatina. Entonces, lo corrige un poco más. Pero, les pongo el score porque es lo que ustedes usan. Y solamente les estoy diciendo como les digo el tema de las definiciones. No es por color y como ven acá no lo ponen verde, ojo. solo lo ponen acá verde para que digamos para tranquilidad, no lo sé, pues, ¿no? Pero, por valores tiene 1% y eso no es score bajo. Score bajo es 0%. Que hay gente con 0%, ojo, acá está. Hay gente con 0%, pero ya les dije si hay pacientes que hemos tenido con 35 años de infarto, tampoco. Esto es una guía. Probablemente estos pacientes solo por edad les calzaba 0%, pero no sabíamos cuánto tiempo tenía de lipidemia. y ahí va el tema del tiempo de enfermedad. El hecho que a alguna persona le diagnostiquen en general diabetes hace un año, hipertensión hace 5 años, dislipidemia hace 5 años, no quiere decir que en ese momento debutó con la enfermedad. ¿Por qué? Porque tanto la hipertensión arterial, tanto la dislipidemia no dan síntomas. Entonces, la primera detección de hipertensión arterial no es cuando empezó la enfermedad. Por eso es que se toma el riesgo a futuro con la mayoría de variables que podamos tener de factores de riesgo cardiovascular. No solo estos, porque igual esto falla. A pesar de tener a pacientes con riesgo cardiovascular 0%, hay pacientes que tienen eventos. Por eso es que vamos a hablar un poco más adelante de factores de riesgo adicional. Pero ahorita lo que tienen que entender son dos cosas. Uno es que cualquier score de riesgo que ustedes usen, el de la, esta guía, el score o la guía americana, cualquiera que usen, es mi riesgo a 10 años a futuro. O sea que entre uno, dos, o sea, ya, les pongo números. 2020 que va el 2021. Va el 2022 mi score de riesgo, mi probabilidad es 1%. Para el 2027 mi riesgo es 1%. Yo ahí lo debería tomar de nuevo, ¿no? Porque se pueden agregar otras variables. Pero bueno, si es que nunca más le vuelven a tomar el score a ese paciente. Hasta el 2031 mi probabilidad de tener un evento cardiovascular, o sea, morirme, tener un infarto, es 1%, según esta tabla. Eso es lo que significa. No tiene nada que ver si tuve 30 años previamente diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Así no funcionan estos scores de riesgo cardiovascular. Obviamente, por lógica, alguien que tiene 20 años sí debe tener y es muy poco probable que tenga un score de riesgo bajo, ¿no? Salvo que haya debutado con diabetes a los 15 años de edad, ¿no? Porque ahí se sale de esto que es validado hace más de 20 años en pacientes de esta edad, ¿no? Esto no es válido para gente que tiene enfermedades cardiovasculares, como ahora vemos, quizá, no sé si ustedes tendrán en el programa, gente más joven de 20, 30 años, ¿no? Eso es lo que significa. Y además tenemos que valorar riesgo también, no solo con ese número, sino con complicaciones ya, que ya hayan ocurrido u otras enfermedades que el paciente tenga, principalmente diabetes e insuficiencia renal crónica grave. Acá también le da un riesgo alto que tenga colesterol mayor de 310 o un hipertensión arterial mayor de 180 sobre 110, ¿no? O que ya tenga daño o tenga hipertrofia ventrículo izquierdo, sea en el electrocardiograma o sea en la ecografía del corazón, ¿no? Entonces, esto no es lo único. Yo diría que es el primer paso, pero ahí no hay que darse todo. Tienen que evaluar más cosas. Sobre todo en gente obesa, que es muy poco probable que tenga un riesgo bajo de tener un evento cardiovángulo. Ahora, obviamente, si tiene más edad, más aún todavía, ¿no? Como ven acá, mientras más sube la edad, va cambiando el número, ¿no? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, más de 10, ¿no? Mientras más edad tenga, ¿no? Entonces, a grandes grados, si ustedes ven esta tabla repetidamente, se van a dar cuenta que un paciente de 65 años es muy poco probable que tenga un riesgo moderado, si quiere. Lo más probable es que tanto varón o mujer, fume o no fume, tenga un riesgo alto o muy alto. Solo por edad. Y ese es el problema con los pacientes jóvenes, que por la edad le calculo un riesgo bajo, pero por la edad. El problema es que acá no mide las otras variables que vamos a evaluar y que ya están estudiadas en mayor o menor medida como factor de riesgo cardiovascular. Esta paciente, en resumen, mujer de 55 años, no tiene antecedentes, es obesa, no fuma, está asintomática ya, tiene 124.60, bueno, acá ya había bajado 80 kilos, 103 de glucosa, tiene 6.2 nilicocilada y unos triliseos, un LL, perdón, un poco elevado. Entonces, tiene una presión arterial normal por el lado de la presión, tiene un riesgo cardiovascular moderado en 3%, obesidad grado 1, prediabetes, riesgo cardiovascular. El tratamiento que leímos es una dieta hipocalórica, ya hablamos lo que significa una dieta para que baje peso en la sesión anterior, ¿no? Pero, siempre debo darle objetivos de meta, de tratamiento y esto tiene que ver con esto también, ¿no? Normalmente el género no lo vamos a cambiar, le da tan poco, el fumador sí lo podemos cambiar aunque creo que no es muy frecuente tener pacientes con fumador y si los tienen es poco probable que dejen de fumar hasta que les dé un infarto o un ACV y algunos aún con eso. Entonces, el colesterol total y HDL para, y yo agregaría KLDL también, ácido úrico también está demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular, diabetes, ni qué hablar, sobre peso y obesidad ya está demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular si tengo familiares o el paciente tiene familiares de enfermedad cardiovascular, infarto, ACV en sus familiares varones menores de 55 años, menores de 65 años o presión arterial elevada en familia también con sus padres que tenga menopausia prematura, que sea sedentario y este es otro dato, ¿no? que me llamó la atención también no lo había visto hasta, no había percatado de este factor de riesgo que tenga más de 80 latidos por minuto de reposo, ¿no? ¿y eso qué significa? que debe tener una descarga adrenérgica alta o elevada por alguna razón lo cual va a elevar la presión arterial a largo plazo. Entonces, tenemos que darle objetivos que no suba más la presión tanto en el consultorio como en el domicilio más de 120-80, idealmente que baje a un peso ideal de 140 o un IMC de 23 que mantenga su glucosa, si baja el peso va a bajar la glucosa, y el LDL también lo puede bajar, ¿no? Esto debe mantenerlo siempre, idealmente. Obviamente no va a bajar a 54 kilos en dos meses, pues, ¿no? Son, ¿qué? 25 kilos, ¿no? O un poco más. Puede bajar un kilo por mes como ocurrió en este caso y lo logró, ¿no? Sin ninguna dieta en particular, sino simplemente diciéndole que lo que ya hablamos la vez pasada, ¿no? Que deje de comer en la noche y que coman menos carbohidratos. ¿Qué otros exámenes debemos pedir en este caso? También está en la guía. Este paciente tenía hemoglobina normal, ya le habíamos pedido glucosa, LDL estaba en 120 y tantos, telicidios también tenía. A veces se puede pedir electrolitos, sobre todo si es sospecha de hipertensión arterial secundaria, ácido úrico, en el programa muy bien lo piden, pero también hay que actuar, ¿no? No pedirlo cada año y ver que está en 5, 6, 7 y sigue con hidrocloros de acida y sigue obeso, etcétera, ¿no? Tiene que bajarse ese ácido úrico también. Clatinina y la satisfacción glomerular. En caso tenga obesidad, tenga uso de estatinas, pedir función hepática para ver si tiene hígado graso o hepatitis no alcohólica, examen de orina, albuminuria, cociente de albuminocratinina y un EKG también para detectar a grande hernagosis y pertorso del ventrículo izquierdo que es otro factor de riesgo adicional independiente, tanto por ecografía como por electrocardiograma y hablamos de la microalbuminuria que ustedes también la toman. Y esta es otra cosa que no se hace, más diría la pena que se haga, ¿no? Porque otro evento cardiovascular es insuficiencia arterial periférica que a partir de los 70 años puede producir gangrena y necesidad de amputación aún sin ser diabético. Y también lo que ustedes hacen es, está bien, o es fondo de ojo anual, ¿no? Para detectar algún tipo de retinopatía, ¿no? Esa es hemorragia, o sea, papiledema. Cosas que se debe preguntar siempre aparte de que fume o come sal o alcohol, es decir, vive sedentario, si hace ejercicio, ¿no? Por ahí también en varones, ¿no? Por ahí se puede detectar algún problema de diabetes, de hipertensión arterial, si tiene difusión eréctil, si tiene ronquidos, que puede hacer sobre todo en pacientes obesos que tengan apnea sueño y eso descontrola la presión arterial en muchos pacientes. Y mujeres, a veces también, si ha tenido la hipertensión arterial durante el embarazo o preeclampsia, que puede modificar el riesgo, es más o menos lo que les hablaba, ¿no? Ustedes pueden encontrar un riesgo en 1%, pero tienen que tomar en cuenta si tiene otros factores, ¿no? Obesidad, tanto por, no solo por IMC, perdón, sino también por circunferencia nominal, ya les dije la pasada, no solamente que le mía circunferencia en 90, 100, 120, y todos los años, todos los meses, perdón, sigue igual, o más bien está subiendo, Tiene que haber un cambio ahí. Y la actividad física creo que sí es más problemático poder resolverlo, pero como ya si recuerdan la sesión anterior, el ejercicio, al menos por el lado del peso, no tiene mucho impacto en bajar de peso, pero sí en salud cardíaca, salud cardiovascular, siempre es bueno hacer alguna actividad física. El estrés también es un factor de riesgo adicional, esto ya lo hablamos, de antecedentes familiares, cualquier enfermedad inflamatoria, tipo enfermedades ya crónicas, ¿no? Lupus, actriz de reumatoide, y este es el tema también de antecedentes, fibrilación auricular que tenga arritmia, ustedes le palpen el pulso o si lo saturan y vean que hay palpitaciones intermitentes, irregulares, eso se podría sugerir arritmia, no esperen al EKG que le toca al año siguiente para pedirle un EKG, ¿no? ahí se puede ver también un EKG hipertrofia ventrículo izquierdo y hablamos de la falla renal crónica y del apnea sueño también. Entonces, conclusiones para esta primera parte. Definir los valores, definir los valores de presión arterial óptima, más de 120-80, hipertensión más de 140-90, normal alta puede ser este rango, yo lo mantendría menos de 120-80, sobre todo si tienen factores de riesgo, tipo sobrepeso, obesidad, hipidemia, diabetes frecuente, sedentarismo, tabaco, alcohol, estrés y por ahí por los auxiliares ustedes toman EKG pero anual eso es bueno pero tómenlo si es que ustedes mismos detectan no se queden solo con la presión arterial. Uno también puede detectar la arritmia allí cuando toma la presión y no es un pulso regular, es irregular ahí ustedes detectan la arritmia y deben sugerir al médico bien, le hemos detectado esto y valdría la pena que le adelanten su electrocardiograma si no derivarlo a cardiólogo si no quieren pasarlo por el programa. Ya al cardiólogo le pedirá un ecocardio, la creatinina nunca se olviden y ácido uórico y por lo menos si no perfil hepático TGP, ¿por qué? porque es el más específico de hígado y idealmente se pueden medir el índice de tobillo-brazo eso lo pueden buscar en internet, en Google, en YouTube como se mide y apnea sueño que a grandes rasgos les podría decir que son pacientes obesos que se duermen en el día y que arrancan casi todas las noches son los que muy probablemente tienen apnea sueño y que es un factor de alego para que no controlen hipertensión o desarrollen hipertensión.